Bueno, nuestra dirección de Twitter, arroba bailes directo. Vamos para alguno de los más importantes. A ver, lo que pone la gente en la red social. Miembros del ejército electrónico de Siria se adjudicaron un ciberataque a la cuenta de Twitter de la agencia de noticias AP. En ese Twitter escribieron, alerta, dos explosiones en la Casa Blanca y Barack Obama está herido. Se pudo leer en la cuenta de Associated Press en Twitter unos minutos después de las dos de la tarde de ayer. El tuit hizo caer a la bolsa estadounidense y obligó al jefe de la agencia de la Casa Blanca a aclarar públicamente que Obama estaba bien y que el mensaje era totalmente falso. Vamos con el tuit número dos. Se le produce a Dortmund. Golió al Real Madrid en la semifinal de la Champions League y un desconocido hincha merengue se hizo famoso gracias a un tuit que escribió un día antes del partido y sin querer fue un pronóstico. Miren lo que decía. Soy madridista y me puedo reír lo que me da la gana del Barça porque sé que mañana de Borussia no le va a meter cuatro al Madrid. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué le pasó? Se comió cuatro después. Bueno, vamos al tuit número tres. En Boca, el que pronosticó su regreso fue Cristian Herbes, ya que el mediocampista se ha recuperado de la lesión, lo alejó de las canchas y podría volver ante el Corinthians. Muy contento por volver a entrenar normalmente. Ahora a prepararse para dar lo mejor. Muchas gracias a todos por el cariño que me brindan. Tuiteó Herbes. Bueno, lo que viene ahora con foto y respuesta. El salsero Oscar de León, que tenía previsto presentarse en el Teatro Gran Rex este viernes, tuvo un accidente y suspendió la gira. Oscar de León sufrió un accidente en Miami, por lo tanto quedan suspendidas sus actividades por ahora. Es lo que tuiteó Osvaldo Ponce, que es manager del artista. Y después confirmó, queda suspendida la gira en Argentina, Uruguay y Chile. Y la cantante Rihanna vuelve a provocar en Twitter, poco antes del espectáculo en la ciudad de Atlanta, en el que va a presentar los temas de su album Diamantes. Sí. Acá. Ahí está. Ay, la tenés. Rihanna. Bueno, estuvo mostrando cómo se preparaba para subir al escenario, con una imagen que deja poco librado a la imaginación. Rihanna. Es hora del show. Tuiteó Rihanna.